Ay no, pero que asco, que asco de comida que es esto, sabe peor que comida congelada Mamá, ¿estás bien? No, no estoy bien, esto sabe horrible, ¿cómo es posible? Mira nada más, comida procesada, mal cocida, con exceso de sal, eso hace daño Pero exceso de sal, si yo lo probé y está bueno No dudo que lo hayas hecho, pero tienes un pésimo sazón Bueno, es que sí, el salzón de mi mamá es inevitable Ay mi vida, qué bueno que lo recuerdas ¿Qué te parece si le enseñas unas recetas a Sandra? Ay sí, claro, con todo gusto yo le enseño, a ver qué puedo hacer Bueno, mejor voy por algo de tomar Sí, por favor, y que sea algo caliente, como un té, para contrarrestar toda la grasa que le pusiste a la comida Sí, señor, no se preocupe, con permiso Ay, hijo, yo no dije nada por educación, pero esa mujer te tiene muy descuidado, mira nada más, a ver, levántate Ay mamá, ¿cómo crees? ¡Que te levantes! Ay, mira nada más, mira nada más, te tiene todo flaco, todo descuidado, no, 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 es que eso no es posible, qué horror Mamá, Sandra es una excelente mujer Pues sí, pero es que es una pésima cocinera, es una pésima en todo Yo creo que sería bueno que se vengan a vivir a mi casa, yo así los puedo cuidar Y te puedo cuidar a ti Tendría que hablarlo con ella porque no puedo tomar una decisión así ¡Sandrita! Es que mira, le decía a mi niño que sería muy buena idea que se vengan a vivir conmigo Así yo los puedo cuidar y apoyar y enseñarte algunas cuantas cosas Bueno, señora, yo creo que eso es algo que tenemos que platicar Genaro y yo ¿Pero por qué? Si tú eres el jefe de la familia Sí, mamá, pero no puedo tomar una decisión así Tenemos que platicarlo y ver cuál es la mejor opción No, 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 de ninguna manera, la decisión la tomas tú Y yo creo que se pueden venir a vivir a mi casa o yo O el siguiente fin de semana Señora, su tecito Ya no quiero, gracias Así está Pues, como te digo, madre, tenemos que platicarlo y podemos darte una decisión luego Bueno, como yo venía a ver a mi hijo y ya lo vi, pues ya me voy ¿Segura, mamá? Sí, sí, ya me voy, ya me voy Ay, 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 hijo, cuídate, cuídate mucho Te acompaño No, 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 aquí quédate Yo me sé el camino, permiso No, ¿cómo que? ¿Todo bien, Género? Sí, todo bien Pensé que te sentías a gusto viviendo conmigo Claro que lo estoy, por supuesto ¿Y entonces? Es que tu mamá es muy difícil No sé, no sé cómo lidiar con ella, Género Discúlpala, por favor Ya sabes cómo es, pero ella lo hace con muy buena intención Solo quiere lo mejor para nosotros dos Género, yo sé que quiere lo mejor para nosotros, pero... Entiéndeme tú a mí, por favor Estamos aquí para tener una nueva familia, comenzar una nueva etapa en pareja Por favor, Género, entiéndeme Sí, tienes toda la razón, amor Solo quiero llevar la fiesta tranquila y en paz ¿Ok? Gracias Ay, mi amor, me encantó la película de ayer Sí, estuvo muy interesante ¿Sí, verdad? Sí ¿Cuál fue tu parte favorita? Pues, me gusta mucho la parte donde rescatan al perrito Ay, me hizo llorar tanto Hola, mi vida Ay, qué gusto, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Ay, feliz de verte, mi cielo ¿Qué te trae por aquí? Ay, es que andaba por aquí cerca y decidí pasar a dejarte unas cosas Ah, sí, claro Pásale, estás en tu casa Ay, gracias, con permiso Solo vengo de paso, querida Hola, señora Bueno, yo sé que van a decir que soy una metiche, pero es que no pude dejar de advertir tu camisa toda arrugada Bueno, estoy en la casa, no voy a salir, así que da igual si está planchada o no Y esa ropa toda mal lavada y la casa huele... Querida, cuando mi hijo vivía conmigo, yo lo tenía siempre muy bien planchadito, impecable y con una sola raya en el pantalón Y su ropa muy limpia siempre Ah, sí, señora Pues, déjeme le comento que aquí los dos trabajamos, ¿verdad, mi amor? Sí, sí, Sandra me ayuda siempre en todo Los dos nos ayudamos mutuamente, día a día Sí Pues, Sandrita, mira, mi hijo trabaja mucho Y yo creo que deberías apoyarlo ¿Qué es esta sala tan sucia? ¿De cuánto polvo? Ay, no, Dios mío Y no quiero ni imaginarme cómo tendrás la cocina ¿A qué viene ese comentario, señora? Ah, ah, bueno, es que yo digo que sí Que sí, que mi niño necesita un poco más de descanso, mira, tiene ojeras Pues, como le digo, señora Yo también trabajo Así que permiso Propio Ay, hijo Yo vendría a visitarte más seguido Pero esta mujer que tienes es una grosera Ve cómo me responde Ay, no, ya no hay respeto por la gente mayor Y todavía vengo a visitarlos Yo no sé qué le hice esta vez Ah, bueno Me tengo que retirar No, mamá, para nada Simplemente no sabíamos que ibas a venir Ah, bueno, pero siempre soy bien recibida ¿Verdad? Claro, lo sabes, es tu casa Gracias Pues me voy Cuídate mucho Cuídate Y ojalá que esta mujer aprenda a atenderte como te mereces Mira, mira nada más ¿Qué te pasa? ¿Todo bien? No, no está nada bien, Genaro Ya estoy harta de tu madre Lo sé, lo sé Perdónala Sabes que ella es difícil Ya es más grande y la edad le gana Pero todo lo hace con buena intención Sí, Genaro Una cosa es la edad y otra cosa es la educación No puedo creer que me esté faltando el respeto de esa manera Nada le parece Lo entiendo, lo entiendo Tranquila, tranquila Ay, yo sé que es difícil Pero pues es mi madre Hay que aguantarla No, Genaro Yo no tengo por qué aguantar eso Yo soy tu mujer Deberías decirle a tu madre que por favor No me falta el respeto No le parece nada Ni como plancho Ni lo que hago de comer Todo me está criticando, Genaro Por favor Pero ella lo hace de una manera para que tú puedas ser una persona mejor No lo hace con mala intención Genaro, ¿te das cuenta lo que estás diciendo? Yo ya soy una buena persona Está... Está metiéndose en lo que no le importa a tu madre Y va a destruir lo que tú y yo tenemos Para nada, nadie va a destruir esto Ni mi madre, ni nadie Solamente ten paciencia y dale tiempo en lo que se adapta Le vas a caer bien Genaro, ¿cuándo le voy a caer bien? Tienes que hablar con ella, por favor Prométeme que vas a hablar con ella Yo no voy a aguantar esto, Genaro Yo te amo mucho Pero no voy a aguantar estos desplantes de tu madre Está bien Hablaré con ella Pero también sé paciente Confía en mí Todo va a salir mejor Vamos a llevar la fiesta tranquila Pero necesito que me prometas que no te vas a desesperar Pues confía en ti Ok Yo hablaré con ella y veremos qué se puede hacer Ok Ok Relájate Adelante Hola, hermana ¿Qué tienes? ¿Y ahora por qué estás tan alpagada? Ay, pero sé que estoy enojada Estoy triste Ay, ya ni sé qué tengo Ay, ¿por qué? Cuéntame Ay, pues es que fui a la casa de Genaro Y definitivamente descubrí que Sandra no es una buena mujer para él ¿Qué pasó? ¿Te hizo la grosería? Pues no, pero tenía toda la casa toda desordenada, toda sucia, no sabe ni siquiera cocinar No, tiene muy mal a mi hijito Ay, no, muy mal Tú tienes que dejar que esos muchachos vivan en paz, que hagan su vida ¿Y qué? ¿Qué tiene de malo que una mujer se preocupe por su hijo? Hermana, tu hijo ya creció No, tienes que dejar que cometa sus propios errores Además, nosotros no le vamos a durar para toda la vida Ay, pues sí, pero es que ni siquiera sabe atenderlo, tenerlo bien, atender la casa Pobrecito de mi hijo Ay, pero tú no entiendes Vas a ver que en algún momento de la vida te van a poner una estrategia Y ahí sí no vas a soportar ¿Qué? Tú sabes que yo no te voy a decir lo que tú quieres escuchar Ay, sabes que mejor ya me voy No, nada más vienes a hacerme enojar Ay, ya, adiós Ya, vete Ay, pues como quieras, ya te dije yo, así no está bien Ay, no se les puede decir nada de todo, se mojan caramba Ay, ¿qué pasó, señora? ¿Ahora de qué está peleando con mi esposo? Ay, pues nada, que le dije algunas cosas y pues no, nada le parece, no les puedo no decir nada Señora, no me lo toma mal, pero usted es muy grosera Ay, yo soy la grosera, yo soy grosera No sabes hacer las cosas, no sabes cocinar Mira, las plantas se te mueren, todo te sale mal Yo lo que quiero es que tengas bien a mi hijo, que lo atiendas bien Que llegue a su casa y esté agradable y esté limpia Sobre todo que aprendas a cocinar sano, querida Señora, por favor, le voy a pedir que ya no pase esa raya Porque ya la pasó desde hace mucho y de verdad ya me está colmando la paciencia Sandra, Sandra, es por el bien de ustedes, es por el bien de mi hijito Me lo tienes muy desnutrido Señora, es porque trabajamos mucho Yo no tengo tiempo de estar limpiando la casa todos los días Y Genaro y yo hacemos lo que podemos cuando llegamos No lo tengo desnutrido, no, yo le doy de comer Es que Genaro no tendría que llegar a hacer todo lo que tiene que hacer contigo Si fueras otro tipo de mujer, lo tendrías bien atendido, bien alimentado, bien lavado, bien planchado, bien atendido Y si usted fuera otro tipo de mujer, se daría cuenta que yo valgo la pena Porque yo quiero a su hijo y todo lo que estamos haciendo es por nuestro bien Tú quieres a tu hijo, tú quieres a mi hijo, tú quieres, ¿qué vas a querer? Tú nada más quieres que te hagan las cosas, sabes que yo mejor me voy de aquí Ay, no es posible, ¿cómo puede ser pobrecito de mi hijito? Ya estoy harta ¿Qué? ¿Ya era esa cara de tristeza? Ay, no, luego, pues ahora ya no quiero hablar, ahora sí no quiero hablar Cuando me dices así es porque realmente es algo malo ¿Qué pasó? Suéltalo Pues es que fui a ver a los muchachos y prácticamente me voy a ir Ay, chachos, pues ¿qué hiciste? Pues nada, nada más les dije cómo debían hacer las cosas y ya Pues por ahí comenzamos mal, ¿eh? Debes entender que ya son otros tiempos Entiende que ellos ya son adultos, son profesionales independientes Ay, pues sí, pero ¿qué tal que se están equivocando? Cuando vivías con Alfonso Tenías muchos problemas por la culpa de su mamá ¿Y qué crees? Tú eres peor que ella Ay, deberías de ser más congruente Ay, pues sí, es que... Pues sí, tienes razón en eso Su mamá era muy difícil, lo tenía muy chiqueado Y pues sí, salíamos muy mal por eso ¿Ves? Ahora lo que tienes que hacer es poner de tu parte, hermana Ay, pues a lo mejor tienes razón, López, pero... ¿Y qué tal si mañana voy y los visito y les llevo un pastelito? Uy, vas a tener que llevarles un pastelito y unos tacos y una pizza y unas chelas para que te perdonen Ay, yo creo que sí, a ver... ¿Qué tal que puedes? Ayúdame a doblar la ropa, ándale Ay, mira, este vestido aquí ¿Tú crees que me vuelva a quedar muy bien? A ver Ay, está padrísimo ¿Lo quieres? ¿Sí? ¿Me lo regalas? Sí, hermana, todo tuyo Ay, qué bonito Ahí está, recuesta, ayúdame Ay, ya la tenía a doblar Ay, viene si te acuestas Hola, hijo ¿Qué tal? Pásale ¿Sí? ¿Puedes pasar? Claro Ay, sí, solo vengo de rapidito Mamá, pero ¿qué haces aquí? Eh, pues no, no te preocupes Mira, están viendo una serie Y yo no me voy a tratar de tardar mucho No me voy a tardar mucho Sí, justo estábamos viendo una serie Sí, es que pasaba por aquí Y tenía que decirles algo Pues es que muchachos Yo sé que Pues yo sé que he sido Incómoda Y que he sido Pues metiche Y lengua larga Y Y que los he incomodado mucho Y Yo quiero pedirles una disculpa Pues por todo lo mal que me entremetí en su vida ¿Verdad? Es que desde que murió Alfonso Pues me he convertido en una mujer Pues muy sobreprotectora Y Y yo quiero cambiar Yo quiero ser mejor persona Mamá, pero ¿qué dices? Pues sí, es que Me di cuenta que hay cosas en las que yo debo trabajar Y Pues es algo que yo sé Que quiero cambiar Que Que tengo que trabajar en eso Ay, señora Son cosas Que dan gusto escuchar ¿Verdad, amor? Sí Agradezco mucho que Que reconozcas Y que quieras cambiar Tenemos una sorpresa ¿Sí? ¿Qué es? Va a ser abuela Ay, qué barbaridad Ay, qué emoción Me da muchísimo gusto Ay, voy a ser abuela Ay, pero qué gusto Voy a ser abuela Seremos una familia muy unida ¿Verdad? Claro que sí Y ahora con mucha más razón No se van a librar de mí Ay, voy a ser abuela Voy a ser abuela Ay, voy a ser abuelo Ay, voy a ser abuela Sí H warto